28 toneladas de botellas de plástico, conocidas como PET, se recolectaron durante el ciclo escolar 2012-2013, en el programa de reciclaje para el cuidado del medio ambiente que organizó el municipio de Cusolacaque, Veracruz, en donde se anotó una mayor participación del nivel preescolar, teniendo a 40 escuelas de los diversos niveles educativos los que participaron. Cabe señalar que en próximas fechas se premiará a las instituciones educativas ganadoras de los tres primeros lugares, por su mayor recolección. Ante el éxito del programa y la importancia para el medio ambiente, la coordinadora municipal expresó que se invitará a las nuevas autoridades entrantes a que continúen con este proyecto. Bueno, el programa de reciclaje que el licenciado Cirilo Vázquez Parisi nos dio la oportunidad de coordinar, ya concluyó el ciclo en junio, que terminó el ciclo escolar, que inició en diciembre más o menos, ya una vez que inició el ciclo escolar 2012-2013. Estamos ahorita en espera de que nos confirme el alcalde para que podamos convocar a las escuelas y hacer la entrega de promesión. 28 toneladas, 938 kilos. ¿Qué escuelas fueron las que le dio más? Las escuelas que participaron y le pusieron más empeño, digamos, fueron los jardines de niños, que digamos que colaboraron en conjunto con los padres de familia. Y el primer lugar, junto a 5 toneladas, 35 kilos. Y el segundo lugar, lo tuvo el jardín de niños Esperanza Serranos, con 3 toneladas. Y el tercer lugar, el jardín de niños Cosolecaque, con 2 toneladas. Entonces, pues ahí estamos hablando de que los jardines de niños le pusieron más empeño a este programa de recolección, de reciclaje. Es importante mencionar que los plásticos recolectados son enviados a empresas que reutilizan estos envases. Por esta razón, la entrevistada hace una invitación a la población a cuidar el medio ambiente, recolectando envases de plástico para su reutilización y no tirándolos en las calles. Este PET se va, nosotros lo, digamos que ya el ayuntamiento tiene un convenio con las empresas, pues ya nosotros lo mandamos allá. Y esto, pues sirve para realizar diferentes productos, como son lo que es algodón, hilos, envases de mayonesa, pero ya reutilizados. Y entre otras, otras cosas que se reutilizan. La verdad, estamos, este programa está muy bien, porque pues a pesar de que fueron muy pocas las escuelas que participaron, pero pues estamos, estamos orgullosamente, lo puedo decir, de que se concientizó a muchas escuelas. Que, que este, que se concientizó en cuanto a cultura, en cuanto ya, digamos, en las calles ya no hay mucho PET tirado. Y pues eso, la verdad, nos satisface para el cuidado de nuestro medio ambiente. Para TVS Noticias, TVSureste.com